Estamos desde Ha Long, la capital de Kuan Yin, en Vietnam, en donde esta mañana, hacia las 5 o 6 de la mañana, llegó esta fuerte tormenta que está pasando por todo el este de Asia. Estamos sin luz, estamos sin internet y han ordenado a todo el mundo estar en sus casas, todos los escalecimientos han estado cerrados. Transmitiendo desde Ha Long.